Es el amor, si el aire, cierto aire, sorpresivo y verde, vocal, aliento en ¡Ah! Errata dulce entre las hojas, del cielo hojaldrado te rosa la piel y te la eriza Epidermis de arena y de frutilla, preguntas ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Alégrate, estás enhebrando la aguja de la tierra a flor de piel, a todo pulmón respira Esta prueba de amor y este aire pulsátil queriendo Te quiero amor, los quiero y estoy en la centrífuga algarabía del querer entre las manos Para arrancar la manzana del árbol caliente y poder compartirla bocado a bocado Porque necesito a los necesitados, es la juventud, verdad, terribles jóvenes Y el aire, de nuevo, me hace temblar Un solo coco se ha instalado en el comedor Me acerco a un circo de mi niñez Un cachorro leonado Tiene pelo áspero y duro, como el tronco de la canela Un mono amaestrado se arroja en mitad de la arena desde un altísimo trapecio En la palmera que da los cocos, hay una calecita Doy vuelta sobre un caballo blanco, ese caballo blanco era de leche y estaba dentro del coco